Hola Michel, ¿qué preparaste para hoy? Hoy preparamos muchos videos de salud, más que todo... ¿Cómo está tu salud? Mi salud está un poquito grave. No me sé porque tú eres pobre. Mira, tenemos salud, tenemos CNE y tenemos los saqueos. Tremendo programa en qué rico show hoy, preparado por Michel. ¿Por dónde? Va por el venezolanotv.com.be Listo.